¡Suscríbete al canal! Que hagamos algo por allá, respondan a esta encuesta y vamos a ver qué opinan. Ahora que pues ahorita tengo unas buenas horas libres y pues nunca es malo interactuar con ustedes. Me encanta hacerlo, entonces ustedes dicen... Ok, no se diga más, la encuesta va en el 8% que sí, entonces vamos a darle. Acabo de publicar una foto en mi Twitter, vayan, denle un corazoncito, denle RT y yo voy a entrar a sus perfiles a darles también un corazoncito en su última foto. Aparte de eso también les mandaré un mensajito, así que vamos a platicar a mis niñas y mis niños también.